... Profesor de los de antes, diligente, respetuoso del saber ajeno y siempre dispuesto a compartir sus experiencias y brindar generosamente su conocimiento. Varias instituciones educativas lo cuentan entre su staff más valorado. Es un hombre metódico, ordenado, sereno, muy paciente, pero cuando se enoja, ingeniero agrónomo, dedicado de lleno a estudiar, investigar, divulgar todas las cuestiones de lo que fue, es y será siempre su pasión, la maquinaria agrícola. Inició su actividad profesional en el año 1976, cuando su cabeza no mostraba tantas canas como las de hoy. Era en la filial argentina de una importante empresa alemana, desarrollando diversas tareas, tanto en el área de tractores como de cosechadoras. Consultor en maquinaria agrícola, dejó su impronta en varias empresas fabricantes nacionales e internacionales. Editor de manuales, libros, boletines de contenido técnico, del cual se nutrieron generaciones enteras de ingenieros agrónomos nacionales. Fue el primer gerente de la mítica Expo Chacra. Su vinculación periodística con revista Chacra se remonta al año 1983, donde escribía artículos técnicos. Autor de artículos técnicos en Clarín Rural y otros medios de difusión y soy editor responsable de la revista Clarín Rural y director técnico de Admite, plataforma de entrenamiento para usuarios de maquinaria agrícola. Este homenaje que otorga Cita Galardona, todo eso, pero también algo tan importante como es su hombría de bien, su trayectoria y su vocación por los fierros. Adelante, bienvenido y muy aplaudido, ingeniero agrónomo Juan Bautista Rayo. Entrega este reconocimiento el doctor Rubén Bartolomé, presidente de Cita Sociedad de Anónimos. Bueno, estar al... Tarjeta Garilla Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garilla, siempre junto al campo, gozos de todos los beneficios, desde BancoGarilla.com barrado.